En este caso vamos a hablar acerca de Patín Artístico. Les veníamos contando sobre, bueno, las chicas de Realicó y de toda la región también, porque hablábamos hace minutos nada más también con Carlitos Molina. Creo que está tomando allí la líder, la nota en Rancul. Han viajado a termas de Río Hondo, patinadoras, que han tenido realmente logros muy, pero muy importantes, ¿no? Y estamos con la profesora Yamila Varas, de Patín Artístico de Ferro de Realicó, que nos va a contar acerca de cómo les ha ido. Yamila, ¿cómo estás? Es un gran gusto estar en contacto contigo, pero muy buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, recién llegada de Santiago del Estero, ¿no? Allí de termas de Río Hondo. Sí, llegamos a la madrugada de hoy. El torneo terminó a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde de ayer. Y bueno, ya ahí emprendimos viajes. Digamos que estás recién arribada. Me imagino que, bueno, cansadora el viaje, cansadora la trayectoria, la trayectoria, pero me imagino que se han venido muy contentas, ¿no? Muy contentas, muy contentas. Fueron 10 días de torneo, ¿sí? Nada, 5.500 patinadoras de todo el país. Este es un nacional de la Copa Roberto Rodríguez, que, bueno, que fue sede de Santiago del Estero, en las termas de Río Hondo, y nosotros, como Federación Pampeana, bueno, hubo una selección de chicos en un regional para llevar a representar a la Pampa, y bueno, y ahí estuvimos. La verdad que este es el tercer nacional que tenemos, en el que participamos. La Pampa es muy nueva en todo esto. Yo comencé a dar clases en el 2009, así que, nada, hace tres años que empezamos a participar, íbamos con mejores expectativas, pero la verdad que no esperábamos estar tan cerca y estar al nivel de las grandes ciudades y al nivel de escuelas de patín de federaciones de muchísimos años de trayectoria, y así, consiguiendo campeones nacionales, subcampeones nacionales. En el caso de Relicó, tenemos Martina Castellino, que consiguió el subcampeonato en la especialidad de escuela y un sexto puesto en libre, que la verdad que fue sorprendente, porque más allá del puesto, el puntaje que tuvieron fue muy, pero muy alto. Entonces, en el caso de Joaquín Pizarro, también campeón en escuela y subcampeón en libre, y las chicas que no pudieron estar en el podio, fue, o sea, la conclusión que llegamos es que, bueno, traicionaron los nervios, es una instancia realmente muy difícil en la que los chicos tienen que atravesar, pero sabemos que se puede, sabemos que vamos por buen camino, así que, bueno, nada, la verdad que es feliz. Yamila, con respecto, digamos, a lo que tiene que ver con la puntuación, ¿cuáles son las cosas que se tienen en cuenta, digamos, para que un juez realice la puntuación de cada uno de los patinadores? Los chicos lo que hacen es presentar un programa, depende del reglamento y la categoría en la que estén compitiendo, tenemos una puntuación que nos va a medir lo técnico y una puntuación que nos mide la parte artística, porque justamente es patinaje artístico. Así que, bueno, eso, pudimos llegar a una puntuación de 3,9 que es muy demasiado alto, porque no, las puntuaciones no pasaron el 4,2, por ejemplo. Claro. Así que, no, no, excelente. Y en el caso de Rancún, también tuvimos a Juanita Bombén, que se pudo meter en la final entre 58 patinadoras, quedando quinta en su serie, y en el caso de Valentina Sabia, que ayer fue una emoción enorme porque consiguió el subcampeonato nacional. También, entre 40 y pico de patinadoras, no, una locura, realmente una emoción muy grande. Eso es lo que respecta a mis patinadoras. También hubo muchos logros en Toai, en Hacha, compañeras mías, ¿no? En Pico. Claro. Sí, la verdad que, bueno, somos pocas profes, pero nada, la idea es trabajar en conjunto, trabajar en equipo, una asociación que nos respalda. Así que, bueno, nada, ahora esperar el próximo nacional, que yo lo tengo en tres semanas en San Juan, con otras categorías. Pero nada, esto nos incentiva a seguir trabajando. Y, bueno, a nivel provincial nos está haciendo muy bien. La verdad que siempre nos fue bien. Pero, bueno, era poder pasar esta barrera de lo que son los nacionales, ¿no? Exactamente. Ah, y, digamos, otro nacional ahora entre semanas en San Juan, me decías. Tengo otro nacional entre semanas en San Juan, con dos nenas de Rancul. Son unas categorías un poquito más altas. Así que, bueno, vamos a ver ahí cómo nos va. Nada, después, bueno, estaremos viendo del 8 al 15 de octubre. Y en esa misma semana se realizan los Juegos Evita en Mar del Plata, que también tenemos representantes, dos representantes de Realicor y una de Rancul. Así que, bueno, vamos a ver cómo nos dividimos. Muy bien, claro, con mucha tarea, con mucha labor. ¿Cuántas patinadoras, en este caso, viajaron de Realicor y cuántas de Rancul allí a Termas de Río Hondo? Son 8 de Realicor y 8 de Realicor o 8 de Realicor, 9 de Realicor. La verdad yo no me acuerdo muy bien en este momento. Pero eso fue el seleccionado a Termas. Muy bien. Así que, Yamila, están haciendo realmente un trabajo muy, pero muy importante con estos logros. Pero además, bueno, como decías, hay chicos o chicas que no accedieron al podio, pero que igualmente vienen haciendo un trabajo realmente muy importante, ¿no? Sí, aparte que hay menes que, bueno, fue su primer nacional o su segundo nacional. Y bueno, y falta eso de pasar la barrera de los nervios. Tienes 6 jueces que te están observando, una multitud de personas alrededor tuyo. No es fácil. Son chicos. No es fácil. Tienen la técnica, tienen todo. Tienen todo. Ahora tienen que poder ellos resolver esa situación. Pero es bueno que vamos a trabajar en eso mucho y así seguir cosechando más logros, ¿no? Para la pampa. Que de hecho se sintió mucho. Fuimos felicitados por muchas federaciones, por la gente de la confederación. Porque no venía haciendo ruido a la pampa hasta este año. Claro. Y este año es como que sorprendió. Sorprendió mucho. Incluso a nosotros. Pero bueno, nada, felices. Muy bien. Yami, la bueno, te felicitamos. Gracias por este contacto, por supuesto. Y estaremos seguramente dialogando acerca de lo que se venga de acá a fin de año. Te mandamos un saludo muy grande. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.